de la comisión directiva, integrantes del grupo de apoyo del club, que han venido a charlar un poquito y a contarnos, ahí nos está sacando la foto, Carlitos, qué grande Carlitos sos, bueno nos han venido a visitar para contarnos un poquito lo que han venido realizando y la iluminación que ya luce y ya puede verse en la cancha auxiliar y la iluminación completa también de la cancha de piso sintético del hockey que se ha terminado de acomodar Carlitos Sosa y, ¿cómo es? ¿El Cholo? El Cholo El Cholo, el Cholo, todo el mundo lo conoce por El Cholo El Bilardo del Señor El Bilardo del Señor, Daniel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, buenos días a vos y a toda la audiencia y a todos los hinchos y simpatizantes de Barrio Norte Bueno, qué lindo poder ir por las noches al Rameregildo Nieto y ver todo iluminado, ¿no? Sí, cambió un montón Bueno, el motivo de la visita nuestra, antes que nos olvidemos que vinimos exclusivamente para eso es hacer la invitación para el jueves a las 20 horas la inauguración de la cancha auxiliar y todo lo que es el tejido perimetral Este jueves a las 20 horas Este jueves a las 20 horas Ahí está Y que va a haber dos partidos Yo lo creo que eso es Sí, va a haber un partido amistoso entre el Señor del Barrio Norte y Unión de Rubel, que es el otro que alquila la cancha ahí y después habrá un recuntado con los colaboradores y algunas, les voy a prestar a algunas chicas de mi equipo porque soy el técnico del fútbol femenino Pero prestásela nada más Sí, no, no, las presto Que no se las quieran quedar después Y aprovecho para mandarle un saludo a las chicas que muy felices vinieron el domingo de Villegas Después vamos a hablar un poquito del fútbol Sí, sí Carlito, bueno, contá un poquito cuál es el trabajo que se hizo allí para poder tener todo el alambre olímpico y toda la iluminación Sí, bueno, yo, primero, si se me escapa algún detalle Crucinar que estamos, somos nuevos Le pedí data al presidente que está saliendo ahora, Sergio que todavía está, todavía está en su cargo y para que me dé información pero bueno, es un proyecto de la cancha que se inició ya hace 6, 7 años cuando se donó el terreno y bueno, a partir de ahí ya se empezó a trabajar porque el proyecto siempre fue tener una cancha auxiliar una cancha alternativa una cancha alternativa con las medidas reglamentarias y tenerla a cumplir seguro y bueno, y después ahora se empezó a trabajar se le compraron los caños petroleros a Claudio Riego en un precio, este, precio-costo que lo dejó él y después también donó la mano de obra para dar los nombres de los que han trabajado ahí viste, por ahí nos vamos a olvidar pero bueno, ahí tenés un valor importante entre caños y la mano de obra donada después, este, por subsidio municipal se gastaron 200.000 pesos donde 150 fueron para lo que es toda la iluminación y los 50 que quedaron que había para el tejido que no alcanzó todavía porque en realidad es un proyecto de en valor estimativo al día de hoy estimativo, cuando tenés el valor de la plata de hoy entre los que han colaborado los materiales que hay es un proyecto que más o menos andará en 400.000 pesos bueno, es una inversión importante una inversión importante que vos decís un tejido, una cancha, la enumeración pero viste los costos que hay hoy es más o menos más o menos hoy el valor que tiene esa cancha Daniel, y se complicaba entrenar digo, sin iluminación sin iluminación adecuada también porque aparte la idiosincrasia que tenemos en el fútbol del interior en el fútbol nuestro es que los equipos entrenan después de las 7, las 8 de la noche porque la mayoría trabaja digo, hablamos de tercera y de primera división sí, sí, así entrenan siempre después de las 8 8 y media están arrancando y sí, tenés que tener buena iluminación por ahí, por la práctica y todo eso es muy importante ahora y también se mejoró la iluminación de la cancha de hockey se mejoraron bueno, ahí también hay que agradecer siempre un colaborador infaltable, Mauro Rosito entre tantos colaboradores yo te voy dando nombres de los caños que cayó Claudio pero hubo mucha gente trabajando trabajamos éramos medio albañil el único oficial hecho Julio Batalla claro, Julio Batalla la gente dejó y bueno José Mauro acá en el asunto de la iluminación también él nos pasó datos de que midió la potencia claro y se bajó 6 veces el consumo que es importantísimo a los costos que tenía de corriente de gasto de energía el club bajarlo 6 veces también no se pusieron todas las luces pero bueno donde se fueron cambiando se renovaron con luces LED claro y el LED es mucho mucho más barato el costo que tiene no así bueno por ahí comprar la LED es más cara pero se recupera la inversión la inversión a lo mejor en comprarla es cara pero el tema es que por lo que decía Mauro que midió la potencia que la bajó 6 veces el consumo que también que la iluminación que tiene el LED es también comparada con el elógeno es muy buena iluminación claro viste que por ahí puede ser la contra que tenés entonces en ese sentido muy contento como está como quedó la iluminación todo completo y está y el sábado va a haber elecciones en Barrio Norte el sábado y asamblea asamblea claro no el sábado te la asamblea la asamblea a las 21 horas en el despegar está una lista pero yo considero lo que es lista una lista dos listas tres listas somos todos simpatizantes todos queremos por algo así que pero bueno hasta ahora somos una lista que está muy grande yo bueno somos dos o tres que me invitaron a participar y vamos a integrar la lista si no hay otra no es cierto que ganemos pero así que es muy posible que haya a partir del sábado un nuevo presidente es muy posible todos los cañeros apuntan al Cali Bolonja el comentario por ahí si tenés buena data si yo pienso que Cali tenía toda la data y toda la ficha porque es una cara muy visible de Kloh una persona bárbara yo lo conozco de toda la vida pero tratándolo así personalmente ahora hace poco bueno tipo qué sé yo tipo esto qué sé yo es lo que se necesita conoce conoce el club entonces yo pienso que aparte de los cañones todas las fichas las tenía él acá me dicen a través de un mensaje que sos la nueva gente de prensa de Barrio me lo dice Sandra a través de un mensaje puede ser sí qué sé yo había que ponerle acá cada uno en lo que podemos en los horarios tratamos siempre siempre tratamos de hacerlo en grupo trabajar la comisión en grupo porque nunca le pasas el cargo el mando a uno solo todo que haga uno solo siempre se colabora entre todos por más que tengas un nombre de un cargo siempre trabajamos en grupo siempre se trabajó en grupo ¿cómo llegaste a Barrio Norte Daniel? por Carla Lesna me llevó hace muchos años bueno después después del senior de Atlético pasé al senior de Barrio Norte y me gustó el club siempre por la forma que se trabajaba siempre a voluntad y vi la gente colaboraba y un día fui a la reunión que todavía me preguntaban Sergio le preguntó a Hernán si Hernán me había invitado a mí no le digo vengo porque me gusta el club y quiero colaborar y seguí estuve colaborando un tiempo hasta que entré en la comisión y ya van tres años en la comisión me quedo un año más y mientras esté en la comisión voy a seguir colaborando y si no estoy en la comisión colaboraré de afuera siempre me gusta como se trabaja en el club es todo a pulmón y lógicamente Carlitos ha sido su familia siempre de Barrio Norte yo creo divisar por ahí siempre una imagen de tu papá trabajando ahí en la sede de calle La Valle cuando estaba levantando la sede como mucha gente mucha gente mucho apellido mucha historia aparte de te une un sentimentalismo con el club aparte de querer colaborar de que tu nene está está en fútbol está en equitación también entonces todas esas cosas que me me hizo entrar al club pero bueno es una una parte más que colores es algo también sentimentalismo familiar viste porque ya lo llevas a Barrio Norte desde chiquito viste pero bueno te trae recuerdos qué sé yo y por eso colaboramos nos metemos para adelante mientras se pueda qué sé yo porque una colaboración yo también estaba en cooperadora como decir el jardín vos figurás como un cargo pero en realidad ahí tiramos todo parejo a mí no importa si vos sos el presidente que vas a estar dando orden acá tenemos que llenar los caños y andamos todos llenos de porras y metidos haciendo pozos lo que sea o pintar y todo se trata de colaborar esa es la idea que hoy día tampoco conseguir gente para que trabajen en cualquier institución no es fácil pero bueno gracias a Dios que se está dando se puede renovar la comisión de los salientes que se le vencían los plazos así que bueno veré qué pasa Daniel bueno hablamos un poquito del fútbol senior me contabas que fueron a a Villegas el fútbol femenino el fútbol femenino perdón perdieron la final por penales por penales no las quiero más tengo equipo para ganar los partidos así que no voy más a penal ahí está muy contenta la chica porque llegaron a un cuarto de final ahí la verdad invicto ya no perdimos ningún partido empatamos dos pero gracias a Dios no perdimos ninguno muy contenta la chica y tengo equipo que creo que si me hacen caso van a seguir progresando y que hay una liga regional de no no ahora es un campeonato creo que la liga empieza ahora en abril ajá está la delegada que es la que maneja todo así que por ahora van jugando torneos acá jugamos anduvimos bien porque armamos dos equipos porque era para el club para colaborar armamos dos equipos pero allá fuimos armé un solo equipo y sí tengo un buen equipo mira vos bueno y se van sumando distintas actividades digo ¿no? el fútbol que todo el mundo conoce el senior el fútbol femenino equitación taekwondo patín sí sí hay muchísimas actividades para hacer bueno el hockey mismo también el hockey mismo oí hablando justo un compañero del colegio me decían ah también el tema proyecto era el colegio habían ido al parque y hace rato no digo para el parque cómo está barro norte hasta dónde llega viste porque vos mirás para allá y ahora que está todo iluminado viste es terrible cómo se ha expandido pero bueno sí tiene mucha disciplina que pero gracias a Dios cada disciplina está tiene buen manejo cada uno es su dirigente y bueno lo que hace que lo que es la comisión viste no desligada pero bueno ya vos sabés que cada uno trabaja en lo suyo exacto exacto cada uno le pone empeño en lo suyo entonces bueno haceme la invitación para el sábado nuevamente para el jueves para el jueves perdón y para el sábado también la asamblea el jueves a las 20 horas la inauguración de la cancha tejido perimetral una cancha con las medidas reales de la cancha de fútbol la iluminación la iluminación LED se va a comenzar con un partido entre colaboradores de las distintas disciplinas como dijo Cholo también después el señor un partido entre el señor de Rubel y Barrio Norte y bueno invitar a todo el hincha de Barrio Norte o todo lo que quiera ver a conocer apoyar como si fuera cualquier institución ¿no es cierto? tal cual apoyar este proyecto que dio tanto sacrificio que tanta gente está pasando y ha pasado para hacerlo y bueno a las 20 horas sería y y el sábado sería la asamblea a las 21 horas en el edificio despegar en el edificio despegar bueno Sandra Rodríguez le pide disculpas por no haberlos podido acompañar y el Susano dice mucha radio Carlos ¿y la escuela o hay paro? no yo decirle a Susano que yo salí a las 10 de la mañana hasta las 10 tuviste clase hasta las 10 tuve clase ah está ¿y es cuando trabaja todo el día escuchando la radio? claro no sé Susano y bueno y Sandra está disculpada si hace empanadas por lo menos tenemos asamblea el sábado que lleve las empanadas claro o la reunión del miércoles de la mañana que llegó tarde con hambre llegó sin cenar estamos haciendo otras cosas si la Susana que estoy saliendo a las 11 de la noche todos los días estamos haciendo un tramo por el colegio que me ha sacado las 10 por ahí vamos a dar reuniones ya que estamos y vamos 5 meses así que es completo el día que Sandra se haga las empanadas como van a estar disculpadas claro ahí está chicos gracias por la visita felicitaciones por esto que están haciendo y el jueves trataremos de estar acompañándolos ahí en lo que va a ser la inauguración de la iluminación y el alambre perimetral bueno Ricardo agradecerte a vos por el espacio y por siempre estar dispuesto te pedimos la nota no tuviste ningún drama y bueno sí te esperamos y está hecha la invitación para la comunidad que concurra para toda la comunidad sí 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 por los colores de barrio que no hay de color de barrio toda la comunidad porque esas son cosas que va a ser para para todos así que bueno nuevamente acepte la invitación y te esperamos a vos y a todos los que quieras ir acompañarnos el jueves ahí estaremos la gente de barrio norte pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati la atención personalizada nos diferencian Panificadora Soldati de Alejandro Daniel Soldati en calle Belgrano acompañan a Master FM acompañan a Master FM a Master FM un comentario a Master FM a Master FM de marzo Gracias. Gracias.